Bueno, justamente ahora que entienden un poco la terminología, Brian Cranston dirigió varios capítulos de Breaking Bad. No sé si se dieron cuenta, pero ese día en particular era el primer capítulo de la quinta temporada que dirigía Brian Cranston. Y él era nuestro director. Y estábamos preparándonos para subir en la van, para ir a hacer scouting de las locaciones que yo le había presentado a él, las varias locaciones. Y yo llevo mi tereré a todos lados, ya tomo tereré todos los días, soy medio fanático en ese aspecto. Porque es como que estando lejos de Paraguay, estoy sintiendo la tierra paraguaya todos los días. Y me gusta estar al mismo tiempo. Pero, ok, ok. Y bueno, y ese día yo me estaba subiendo con mi termo en la van y me dice Brian, me dice Brian, ¿qué carasco lo que va a tener en ese termo? En el termo hay agua nomás, es lo que hay en el cuerno lo que está bueno. Ah, y bueno, te veo siempre tomando y es hierba mate. Ah, hierba mate. Ah, porque allá hay hierba mate, viste, en Estados Unidos, bueno, se vende también así como nosotros tenemos, pero casi siempre hay un sobrecito así como un tecito y toman caliente. Y le dije, y bueno, ¿y querés probar? No te va a matar. Tiene un poco de sabor a caca de caballo, pero aparte de eso está todo bien. Le digo, ok, vamos a meterle un sorbo. Y bueno, le metió un sorbo, ah, es ok, es ok. Un poco amargo. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Para los compañeros de Paraguayos tienen que sacar una foto con la guampa, ¿qué te parece? Ah, sí, no hay problema. Y de ahí surgió esa foto. Buenísimo. Y por último, tu trabajo en Terminator, ¿en qué consistió? Y era, yo era uno de los asistentes del gerente de locaciones. Justamente un mentor para mí, Michael Burmeister, que hizo mucha película. Era un tipo que ya venía con la producción desde Los Ángeles. Porque esa película, más que nada se filmó en Nuevo México, pero se había filmado también en unos cuantos otros lugares. Y él ya venía contratado de antes. Y yo estaba sin trabajo. Y me entrevistó para ser un asistente. Y a mí me pareció fabuloso porque yo no había trabajado en un largo mensaje de ese tamaño. El presupuesto era de casi 250 mil dólares, me parece. Y me parecía una buena oportunidad para trabajar en algo diferente. Y necesitaba el trabajo de paso. Y estaba trabajando con un carro. Que al final de todo me enseñó muchísimo. O sea, así fue que trabajé en Terminator y le conocí a nuestro compatriota. Que hizo mucho de las tomas aéreas para esa película. Que salían de la gran puta también.